Es un fenómeno por su impresionante capacidad de resistencia y velocidad. Este fin de semana, Tadek Pogacar ganó el Tour de Francia y se convirtió en el atleta más joven, con 25 años, en conseguir tres campeonatos, los anteriores en 2020 y 2021. Apenas un mes antes de ganar el Tour, arrasó con sus rivales en el Giro de Italia. Solo siete ciclistas en historia han conseguido un doblete en la misma temporada. El anterior fue Marco Pandini, pero hace 26 años. Es el número uno del ranking de la USC World. En sus ocho años como ciclista profesional ha ganado 21 trofeos de las principales competencias del mundo. Tiene además un tercer lugar en la Vuelta a España y una medalla de bronce en Juegos Olímpicos en Tokio 2022. ¿Qué le hace diferente? Sus entrenadores destacan su diferencia anatómica. Los músculos se regeneran más rápido que el de otros competidores. Eso le permite enfrentar grandes competencias seguidas. Pogacar es uno de los ciclistas que más distancia recorre en un año. En 2021 su equipo calculó que en entrenamientos y competencias pedaleó 29.805 kilómetros, lo que equivale a cruzar el continente americano de sur a norte. Mide un metro con 77 centímetros y pesa 66 kilos. Para someter al máximo estrés a sus músculos hace trail running, es decir, carreras en senderos de montaña, rutinas en escaleras y ejercicios isométricos para fortalecer sus articulaciones. Alcanza velocidades de hasta 106 kilómetros por hora en descenso y saca la mayor ventaja a sus rivales en escalada. En el último Tour de Francia rompió dos récords de velocidad en montaña. Dominó la subida de 23 kilómetros de Col du Galibert y pulverizó con dos minutos la marca anterior del 2019. Es rápido y deja atrás a competidores de clase mundial. En la última contrarreloj, en Niza, sacó un minuto y tres segundos de distancia al múltiple campeón Jonas Vingegaard. Otros atletas, después del desempeño físico que significó el último Tour, descansan o se recuperan. Pogacar está pensando en obtener una presea que le hace falta, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.